Hola a todos, muy buenas noches, son las 10.55, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2608 de la Lotería de Bogotá, la que más billetea. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Y jugando la Lotería de Bogotá obtienes más beneficios por cada fracción que compres, reclama pasaporte de Mundo Aventura o recarga gratis 650 para tu tarjeta personalizada de tu llave. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3, 4, 8, 6 de la serie 373. Felicitaciones a los ganadores, recuerden verificar estos resultados a través de nuestra página web con su lotero de confianza o síganos en nuestras redes sociales. Las segundas oportunidades son posibles con tu Lotería de Bogotá y el Raspa y Gana Online con premios adicionales en cada fracción que juegues ya en www.loteriadebogotá.com. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicidades a los ganadores y usted no olvide jugar su Lotería de Bogotá, definitivamente la que más billete da. Nos vemos el próximo jueves y una feliz noche para todos.